Una vez más, dice Estas son las mañanitas que canta el Rey David A los muchachos bonitas se las cantamos Despierta, la despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡A la vivo! ¡A la bravo! ¡A la cinco ma! ¡Imana! ¡Imana! ¡Ra, ra, ra! ¡Fuerte el aplauso! ¡Chiquitibum bombita! ¡Chiquitibum bombita! ¡Ay, qué bonita! Ahora sí su mordida ¡Mordida! ¡Aviéntela! 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 ¡Ella solo se levantó! ¡Ella solo se levantó! ¡Ella solo se levantó! ¡Está levantando! ¡Ahora sí una fila de niños y una fila de niñas! ¡Aca! ¡Aquí era de niñas! ¡Aquí era de niñas! ¡Aquí era de niñas! ¡Muy bien a la cámara, chicas! ¡A ver ahí, abrazados, como si fueran novios! ¡Como si se quisieran, pues! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Acá, señor! ¡Sonría! ¡Ay, ay! ¡Un saludo! ¿Dónde está Juanito? ¡Eso es! ¡Esta bonita fiesta! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Va a estar unos minutos más Mimi! ¡Por si alguien se quiere tomar la foto! ¡Porque Mimi ya se va a Walt Disney! ¡Si alguien quiere tomarse la foto con Mimi! ¿Para tú la piñata, no? ¡No! ¡Esa no! ¡Esa es la mía! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicas! ¡Acá! ¡Tómense la foto con Mimi! ¡Ándenles! ¡A ver ahí, mamá! ¡Para llevarme al Mateo y a Lucas de Recuerdos! ¡Ustedes en esta fiesta inolvidable! ¡Ahí pónganse, chicas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Salude! ¡Eso es! ¡Tremendas travesuras inolvidables! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Para sí, quién sigue! ¡M Mimi, hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡M Mimi, hacia atrás! ¡Para que te dé la luz! Gracias.